Las buenas noticias que traen los vientos de la Araucanía siguen tomando fuerza en pleno centro de Temuco y sientan nuevos aires de desarrollo para la región. Aquí, el conocimiento local y la conciencia medioambiental se abrazan para crear la primera turbina eólica 100% chilena, abriendo así una nueva ruta de desarrollo energético para el país. Este proyecto inició aproximadamente en 2008, fue un proyecto que ideamos en conjunto con mi colega Boris Pavés en respecto de cómo utilizar de mejor forma las energías renovables para ir en pos de la comunidad en particular. Y que debido a desastres naturales o simplemente una tormenta puede caer en una deficiencia de este recurso vital. Y de esta forma nosotros dijimos, bueno, acá en la región tenemos bastante viento, así que, ¿por qué no construimos una turbina eólica que nos permite utilizar una característica que es producir alta energía, pero a bajas velocidades de viento? Acá nos encontramos donde principalmente tenemos nosotros nuestro prototipo en tamaño real, donde llevamos toda nuestra investigación y desarrollo que hicimos en la universidad, en los laboratorios y validarlo como desarrollo. Prácticamente todo el desarrollo de nuestra turbina ha sido desarrollado en la Universidad de la Frontera, pero también de mucho desarrollo técnico y mucho desarrollo de fabricación al interior de nuestra universidad. Quizás no hay un producto que se vea como novedoso, pero sí hemos generado un conocimiento que ha sido traspasado a diferentes estudiantes, ahora profesionales, que permiten, digamos, tener un conocimiento más avanzado, lo que significa un sistema de generación eólica. El aspa que nosotros fabricamos del primer proyecto fue la primera aspa que se fabricó en Chile a nivel nacional. En ese momento lo único que se funcionaba en cuanto a turbina eólica era lo que se traía desde afuera. Nosotros lo que hacemos aquí es hacer el análisis estructural desde el punto de vista de materiales. Y trabajamos verificando sus esfuerzos, sus desplazamientos, para obviamente tener un cumplimiento del equipo, de la estructura, desde el punto de vista de normativa, cumpliendo sus factores de seguridad, que el equipo no vaya a fallar. Y también dándole mucho énfasis en la parte operacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el desplazamiento del aspa fuera muy alto, tenemos un riesgo de que esta aspa pueda impactar, por ejemplo, con la torre. Entonces, todas esas variables son importantes de validar desde un punto de vista de mecánica computacional. Lo que hace este sistema es alinear el aspa para que no obtenga esa pérdida aerodinámica y que la curva de potencia sea constante. Entonces, ahí tenemos una ganancia en cuanto a la potencia. Y claro, esto fue la tercera etapa, que es lo que se instaló acá en la universidad. Este alcance respecto del aumento en la generación de energía nos da un punto muy importante a favor, que es el inicial con el cual partimos, que es que en base a un nuevo diseño aerodinámico del aspa de la turbina, podíamos generar, en este caso, una mayor cantidad de energía. En este laboratorio, específicamente, lo que hacemos nosotros es ensayar materiales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a obtener las propiedades del material. Nosotros podemos obtener la resistencia máxima que le podemos aplicar a un material hasta que este falle o se rompa. Tenemos dos equipos. Uno, aplicamos una carga estática, que le aplicamos una carga constante en el tiempo hasta que el material se rompa. Y otro, aquí le vamos aplicando cargas dinámicas, que quiere decir que aplicamos una carga, relajamos, aplicamos hasta que el material falle también. Y este material que nosotros estamos ensayando, lo utilizamos para validar lo que es el diseño del aspa eólica. El aspa eólica está fabricado en fibra de vidrio. El material fibra de vidrio está compuesto por fibra más resina. ¿Ya? Y dependiendo de la orientación que nosotros coloquemos, esas fibras de vidrio, el material puede tener mayores o menores propiedades mecánicas o resistencias mecánicas. Aquí tenemos nuestra torre. Son 20 metros aproximadamente de altura. Son secciones de 6 metros cada una. Esta torre tiene un radio, ¿cierto?, de la longitud de cada pala. Son de 5 metros. Por lo tanto, tenemos un radio de 10 metros de radio de turbina. Con 5 o 10 metros de diámetro, tenemos una potencia promedio de 20 kilowatts. Digamos, si hablamos de sectores rurales, podríamos hablar de una comunidad, por ejemplo, con 10 casas, de un consumo promedio de 2 kilowatts por casa. Nuestra turbina genera aproximadamente un 27% más de energía que cualquier turbina comercial de las mismas características y de la misma potencia. Este proyecto también, o la turbina, necesita orientarse. Y para eso tenemos también el apoyo de algunos sistemas fotovoltaicos. En este caso, este par de módulos que tenemos acá es para alimentar unas baterías que tenemos, con las cuales nosotros hacemos el accionamiento para orientar la turbina. Lo que nosotros buscamos es, como este equipo expropio de la universidad, lograr patentarlo y que sea una turbina Universidad de la Frontera. Entonces, que tenga esa firma. Esperamos de que justamente este desarrollo calce con la realidad que tenemos acá y sea un sello para nuestra universidad en ese sentido, en esta temática. Toda la pasión que nos une por generar energía limpia, sin duda que nos mueve. Y nos mueve desde la perspectiva, no solamente de nuestra pasión, sino que desde el punto de vista también de cuidar nuestro medio ambiente.